Cuatro semanas que me dan de vacaciones Cuatro semanas necesito para verte Con tantas ganas yo te traigo mis amores Desesperado he tenido esa suerte Cuatro semanas que me dan de vacaciones Cuatro semanas necesito para verte Con tantas ganas yo te traigo mis amores Desesperado he tenido esa suerte Como el marinero voy a navegar Como el forastero voy a parrandear Como el marinero voy a navegar Como el forastero voy a parrandear Navegar, navegar Voy a navegar, parrandear, parrandear Voy a parrandear, navegar, navegar Voy a navegar, parrandear, parrandear Voy a parrandear Como me gusta la vida del marinero Porque respiro aire puro de los mares Aunque me vaya vida mía te prometo Que el año entrante volveré en las navidades Como me gusta la vida del marinero Porque respiro aire puro de los mares Aunque me vaya vida mía te prometo Que el año entrante volveré en las navidades Como el marinero voy a navegar Como el marinero voy a navegar Como el forastero voy a parrandear Navegar, navegar, voy a navegar, parrandear, parrandear, voy a parrandear Navegar, navegar, voy a navegar, parrandear, parrandear, voy a parrandear Oiga viejo pava, allá en el curacén, navegándola Como el marinero, voy a navegar, como el poracero, voy a parrandear Navegar, navegar, voy a navegar, parrandear, parrandear, voy a parrandear Gracias por ver el video